Buenas tardes a todos y bienvenidos a una conferencia marcada en el ciclo que estamos desarrollando en el máster de estructuras de edificación y en el programa de estructuras de edificación de la escuela. En esta ocasión, siguiendo con el ciclo de charlas dentro del módulo de Hormigón, contamos con la presencia de José Antonio Martín Caro, que es director de INES Ingenieros y profesor en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de la Asignatura de Estética y Arte. La verdad es que es un placer contar con José Antonio porque creo que cuando buscábamos un perfil de proyectista de estructuras, en este caso, para lo que es el máster de estructuras aquí, centrado en estructuras de edificación, creo que tiene ejemplos desarrollados de altísimo nivel, también en el ámbito de los puentes, aunque aquí se nos queda un poco más a desmano de lo que solemos ver dentro del ámbito de las asignaturas. En este caso, hoy nos va a presentar una charla de dos ejemplos recientes de edificación en altura, en concreto la torre del BBVA, concluida hace unos cuantos años, y la que se está construyendo, acabando de construir en castellana, la quinta torre o la torre de Caleido. Además de su labor docente y su labor como proyectista de estructuras, también participa en proyectos de investigación y en temas relacionados con el diagnóstico, la rehabilitación y el refuerzo de estructuras existentes. Así que, bueno, es un placer contar contigo, José Antonio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y os dejo directamente con él. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que hacía un montón de años que no pasaba por aquí, por la Escuela de Arquitectura. Os voy a intentar contar dos ejemplos, no tanto, no creo que sea, porque tampoco quiero aburriros con mucho detalle técnico, sí que creo que os voy a intentar inculcar cuáles son aquellos aspectos más importantes cuando uno proyecta un edificio en altura, que no son los mismos que cuando hace una edificación de otro tipo, ya veremos que hay una serie de particularidades técnicas que uno tiene que tener siempre muy presente, que interactúan sobre todo con la fachada y con otros procesos constructivos, pero también quería haceros una, bueno, quería pararme para que penséis o transmitiros la manera que hay ahora de proyectar los proyectos de edificación. Es una manera que ha cambiado, yo creo, radicalmente los últimos 20 años en nuestro país, nos estamos acercando mucho más a la manera anglosajona y nos estamos alejando quizás de esa manera más romántica que teníamos antes de proyectar, equipos más compactos, la información fluía mucho más rápido, ahora las cosas se están complicando mucho, sobre todo los proyectos de cierta envergadura. Nosotros hemos tenido la suerte de hacer Caleido con Mark Fenwick y Javier Iribarren y BBVA con Herzog y de Meurón, aunque realmente los que trabajaron duro, duro, fueron Enrique León y Íñigo Ortiz y su equipo, que fueron sus arquitectos locales. Estos son dos, claro, ejemplos, ahora hemos hecho el proyecto de Santiago Bernabéu y eso ya ha sido una completa locura, de lo que es el negocio del fútbol, la arquitectura deportiva, todos los problemas y todos los datos cambiantes que tenemos en los proyectos. La idea es que me extienda durante una hora y media aproximadamente y que luego hagáis preguntas, pero si queréis interrumpirme en cualquier momento con algún aspecto concreto no tengo tampoco ningún problema. Bueno, la nueva sede del BBVA, esto entra de lleno en el proyecto de sedes corporativas, que de un tiempo a esta parte es un tema interesante, muchas grandes compañías quieren tener su propia sede, no solo para tener a los empleados y a tener las sinergias de todos los departamentos juntos, sino también porque es una imagen de marca, quieren sedes corporativas, bueno, que digan algo. El BBVA como banco, tened en cuenta que siempre ha sido un banco que ha apostado mucho por la arquitectura, su primera sede, el edificio de Castellana de Saedo Iza, es un súper edificio desde mi punto de vista, y cuando se convoca a este concurso buscan de nuevo tener una imagen icónica. Bueno, son de esos concursos que participan siempre arquitectos muy buenos y de mucho prestigio. En este caso, además, la idea que ganó, que fue la de Erzog, pues se saltaba incluso los límites o las reglas urbanísticas, eso ya lo sabéis vosotros, que para ganar los concursos siempre hay que saltarse las reglas. Y aunque el hito o el elemento que más se ve es esa piedra de hormigón, que la llamaron la vela, es un gran conjunto, ¿no? Y ahora veremos que el edificio extendido, lo que puede ser el Zócalo, son casi 300.000 metros cuadrados, es una obra muy potente y que plantea las mismas complejidades técnicas que el propio edificio en sí mismo, ¿no? Simplemente para que tengáis un orden de magnitud de los números, 250.000 metros cuadrados en total, la dirección de obra fue de Ortiz y León de Arquitectos, el proyecto conceptual fue de Erzog y de Meurón. Hormigón, como principal peculiaridad, es que la estructura se ve, ¿eh? No es como en otros proyectos donde se hace una estructura y se tapa, ¿no? Se tapa porque no le gusta o porque no le queremos dar ese protagonismo. En este caso, el hormigón, todo el esqueleto se ve, y eso es importante no solo por las formas, sino por los acabados. Ha habido que hacer mucha cosmética de hormigón, que es otra de las cosas que hay que aprender, ¿no? Hay que trabajarse mucho los encofrados, los espadines, hay que trabajarse mucho los microhormigones y es un tema que en este caso, como os digo, fue muy importante, ¿no? El hormigón era muy protagonista, aquí ya veis, ¿no? Esta piedra, este menir, tiene innumerables pilares en la fachada, lo que complicaba mucho la ejecución y encima no es simétrico, ¿no? Esto cuando hablemos del viento también tiene su problemática porque el centro de esfuerzos cortantes no coincide con el centro de esfuerzos de gravedad y se generan unas torsiones, pero bueno. Y luego otra gran complejidad de inicio es que el solar que se compró ya tenía una parte edificada, que era unos edificios de otra promotora, que era GMP, un edificio de oficinas. Y pues había que acomodar en cierta medida el diseño original a la obra para minimizar las demoliciones y la obra. Y además se tenía que poner en funcionamiento parte del edificio antes de que se hubiera acabado totalmente la obra. Era un tema también de ir llevando empleados y ir haciendo funcionar. Esto es una ciudad, ¿no? Son 10.000 empleados lo que hay ahora mismo. Estaba hecha para 8.000, pero creo que a día de hoy ya la han densificado hasta 10.000, ¿no? Tiene unas... ya no es un tema estructural, es un tema de funcionamiento, instalaciones, de puesta a punto. Esto fue, vamos, la puesta fue muy compleja, ¿no? Estas son unas imágenes de cómo quedó. Es un tema ya de arquitectura en el que no voy a entrar demasiado. La idea era hacer ese zócalo, una especie de ciudad con un zócalo, ¿no? Donde hubiera agua y vegetaciones en todos esos fingers, en esos huecos que quedaban entre los edificios. Pero como veis hay hormigón y vidrio, ¿no? Toda la estructura quedaba al aire, ¿no? Este es el conjunto de la obra. Siempre se ve como elemento diferenciador la vela, pero tenemos esos 3-4 niveles de zócalo y 5 plantas bajo rasante. Es una obra muy voluminosa. Yo no recuerdo cuál fue el presupuesto final, pero solo las estructuras costaron más de 70 millones de euros, ¿no? Para que os hagáis una idea, que es grande y compleja a la vez, ¿no? Dentro de la sede, como digo, había este elemento, la vela, ¿eh? Que es un elemento, ahora hablaremos de él, estructuralmente no demasiado complicado, ¿eh? Si no fuera por su proceso constructivo, que ahora lo veremos, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar de cómo se construyen estos edificios. Tenemos las trepas centrales, pero ese anillo de hormigón que envolvía el edificio, pues está formado de arcos de circunferencia tangentes, que en su día eran arcos de elipse, que eso ya conseguimos convencerle a Astok de que no podían, porque las elipses no se pueden encofrar, no tienen curvatura constante, pero al final todas esas trepas tienen unas curvaturas que había que adosarlas, bajarlas, cambiar las curvaturas, volverlas a subir. No es un edificio que estructuralmente esté muy condicionado, porque apenas tenía 100 metros, pero sí tenían unas formas que las hacían difíciles de ejecutar. Otro de los problemas, es cuando uno hace una obra de esta envergadura, es el entorno, ¿no? Hacer una obra en el centro de Madrid es muy complicada, pero hacerla en esta zona también es muy complicada, es el cerca del Nudo Norte, la M30, la carretera de Burgos, los accesos. Ahora veremos cuando, por ejemplo, el vaciado, hablábamos de más de 700 camiones al día, eso genera unos impactos de tráfico, de accesibilidad, y de hecho es un tema que yo creo que a día de hoy no está del todo resuelto, porque, y si bien es verdad que hay plazas de garaje, creo que era para el 20% de los empleados, el acceso en coche sigue siendo un tema que no está resuelto. Tenían que haber pedido, yo creo, un pinchazo directo al A1, a la vía de servicio, es un tema complicado, ¿no? Cuando uno hace una sede corporativa, cuando uno mete 10.000 personas que además suelen entrar y salir a la misma vez, pues el tema de los accesos es complejo. Por supuesto, con plazos muy exigentes, y esto además es una cosa que siempre nos va a tocar, porque este edificio se hizo en la mayor crisis que ha habido en España, y tenía muchísima prisa, que tampoco lo hemos entendido, ¿no? Parece que en España siempre se construye con muchísima prisa, o bien porque entras en un plazo electoral de cuatro años, como la M30, o bien por otras razones. En este caso, se tenía que hacer la obra en tres años. Sí que es verdad que coincidió, como os he dicho, con un periodo donde apenas había obra, y tuvimos a una de las mejores constructoras de España, que era Acciona, solo para nosotros, a todos los subcontratistas disponibles, solo para nosotros, teníamos todas las centrales de hormigonado del centro de Madrid, del norte de Madrid, o Don Mahorsa suministrándonos, no hubo... Vamos, en ese sentido sí que fue un periodo muy fácil para construir, ¿no? Incluso barato, ¿no? Los bancos siempre tienen esas cosas, saben cuándo tienen que construir. Otra de las cosas complicadas, y que entro de nuevo a contaros por qué ha cambiado tanto la manera de proyectar, y esto son anécdotas, esta era una obra absolutamente auditada, ¿no? Hasta tal punto, el BBVA cotiza en el Nasdaq americano. Entonces, todas las órdenes de cambio, aunque fueran de 500 euros, tenían que pasar por el comité de dirección. A veces te daban ganas casi de pagarlo tú, para evitar estos trámites, pero era así. Teníamos auditores de todo tipo de cosas constantemente, ¿no? Y eso, digo, complica mucho la dinámica del proyecto y la dinámica de la obra. Y luego, bueno, eso también es un tema actual. Casi todos los grandes edificios, muchos de los promotores y clientes quieren que sus edificios tengan certificaciones ambientales, ¿no? Como la LEED o la BRIM. Incluso ahora hay otras que hablan del bienestar del empleado, que son las health... Bueno, entonces, aparte de los parámetros de diseño habituales que uno tiene que tener, tiene que tener también en cuenta estos temas que puntúan. En este caso, por ejemplo, usamos muchísimos hormigones de árido reciclado. Es un tema... No es más complicado, es verdad que tiene un límite hasta el HA50. A partir del HA50-55 es difícil generar nuevos hormigones de altas, bueno, con prestaciones altas, ¿no? Ya veis también abajo, voy sacando fotos de la obra, todas estas grandes superficies de hormigón, que muchas de ellas son vistas. Muchas ya veréis que son más propias de la obra civil, ¿no? No son dimensiones propias de la edificación, son, pues, tramos de 20, 30 metros de luz, losas postesadas de 40, 50, 60 metros de canto, grandes espacios, auditorios, lo vais a ver, todo eran... Herzog tenía ese... ¿no? Vosotros, los arquitectos, siempre proyectáis a base de una metáfora. Él quería hacer una gran estructura, como una gran piedra artificial de hormigón. Bueno, esto es muy de ingeniero, no sé, pues, qué números, ¿no? Para que os hagáis una idea del volumen, ¿no? Teníamos aproximadamente 90.000 metros cúbicos de hormigón, 15.000 toneladas de acero pasivo, 580 de acero activo, es decir, una obra muy grande. Todo, como digo, en hormigón. Si, no sé, las fotos no sé si se ven bien, a la derecha tenéis una escalera helicoidal, yo recuerdo que esa escalera dio un montón de guerra, porque tenía que ser vista. Solo los encofrados de esa escalera, hicimos tres moldes, con porespan, con unos encofrados metálicos, etcétera. El problema es que, además, por cómo tenía la geometría, los peldaños eran de mucho espesor, y esa escalera creo que pesaba más de 15 toneladas, ¿no? Entonces la tuvimos que hacer de hormigón ligero, ¿no? Con un árido especial, ¿no? El hormigón es verdad que te da infinitas posibilidades, pero, bueno, hay que trabajar diferentes tipos de hormigón. Y a la izquierda tenéis ese arranque de esa corona o envoltura de hormigón, que veis que tiene un gran número de ferralla y tenía unos espesores muy grandes, y ahí tuvimos que hacer unos ensayos sónicos para asegurarnos que todos esos elementos quedaban bien... Bueno, que el hormigón llegaba a penetrar y teníamos una correcta adherencia, ¿no? Y esto es lo que os contaba antes, ¿no? Comentábamos tomando un café antes, yo recuerdo cuando... Tampoco soy muy mayor, porque soy 48, pero cuando salí de la escuela, el entorno de proyecto era mucho más acotado, ¿no? Generalmente los promotores confiaban en el arquitecto como su hombre de confianza. No había aparecido la figura del proyecto todavía en España y el arquitecto, digamos, coordinaba, para eso tenías esa formación, casi todas las etapas. Él aportaba sus consultores y se generaba unos entornos de trabajo más cómodos, desde mi punto de vista, ¿no? Trabajadas, pues, en parejas o de dos o de tres, ¿no? Era un... el proyecto se quedaba en una mesa de dibujo, por decirlo de alguna manera, o de cálculo, como queráis verlo, ¿no? Ahora no tiene nada que ver estos grandes proyectos, nosotros, yo no trabajo para... Nuestra empresa no trabaja para el arquitecto, yo trabajo para el promotor. Y en Caleido igual, y en el Real Madrid igual, ¿no? Ya no hay esa figura tan habitual, digo en proyectos grandes, los proyectos pequeños seguirán siendo de otra manera. Ya esa figura no está, y además se subcontrata, hay auditores, hay projects, hay cost control, ¿no? Hay todo tipo de interlocutores. Luego, dentro del propio cliente, pues, está la dirección de inmuebles, ¿no? O la dirección de infraestructura, pero está también la de compras, está también marketing, está también, depende del tipo de cliente que tengas, puedes tener que hablar, puedes tener un cliente multicéfalo, ¿no? Y eso, como digo, bueno, es una manera quizás más internacional, más habitual de trabajar, pero sí que es verdad que, por lo menos a nosotros nos ha supuesto un cambio radical, ¿no? En nuestra manera de operar, ¿no? Esto es lo que os decía, centrémonos ahora ya en el edificio BBVA fase 1, básicamente, cuando se compra el solar, veis el edificio que había a la derecha, tenían un edificio medio construido, habían empezado a desmontar las fachadas, y, básicamente, Herzog lo que hace es, bueno, en ese conjunto que iba a poner, intenta aprovechar lo máximo posible, pero, claro, la concepción era radicalmente diferente, ¿no? O sea, un edificio de oficinas lineal, y esto era un... Y ahora, en la situación final, veis las otras dos parcelas, que es donde estamos agujereando, es un conjunto... Ah, sí, sí, además esto fue... Estos dos, nuestro edificio abarcaba muchísimo más, ¿no? Luego, además, aquí había que hacer una plaza. Eso nos llevó, como veis, a ese aprovechamiento no ser tan óptimo, ¿no? Porque, no sé, claro, es un poco tonto penalizar el diseño final por la estructura que está hecho, y lo que nos obligó a, por una parte, lo que había hecho, hacer una rehabilitación a gran escala, hacer, que fue lo más complejo, la conexión de estructuras nuevas con existentes, ¿no? Esto te pasa de ménsulas cortas, apoyos a media madera, pasadores, soldadores, son estas interfaces que se generan en estructuras antiguas y nuevas, son muy complejas porque no hay espacio, particionan las arquitecturas... Eso fue un tema realmente complejo, ¿no? Esto es el típico detalle de una ménsula corta que se coge casi con unas uñas, pero es que a lo mejor aquí venía una viga de dos metros de canto casi como un puente, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad es que hizo que la parte de rehabilitación, que uno puede pensar que es más sencilla, pues al final casi acabara siendo más complicada, ¿no? Luego, otras veces, claro, este pilar, en la situación que la cogimos, tenía aquí un forjado a media altura, claro, cuando yo le quito ese forjado, la longitud de pandeo es el doble, ¿vale? Entonces ya no vale, o lo recrecíamos con microhormigón o lo envolvíamos en fibra. Los vanos, igual, si esto era un vano continuo, cuando yo le he quitado esta parte o esta otra parte, se me queda en un vano... bueno, eso lo han vendido a los chicos, ¿no? O sea, tienes que reforzar a positivos con fibra de carbono, bueno, es decir, la configuración estructural por la que pasas, pues tienes que tenerla muy presente. Es verdad que no tienes las cargas totales, solo tienes cargas permanentes y una cierta sobrecarga constructiva, pero hay una serie de elementos que se ven solicitados, tanto en fase constructiva como en situación final, a otros esfuerzos para los que no estaban preparados, ¿no? Bueno, luego aquí usamos, hicimos pocas juntas, nosotros como ingeniero soy partidario de poner pocas juntas, ¿no? Yo creo que además es un concepto demasiado fácil de entender, ¿no? Hay una norma que dice que si pones, no, si no pones, ya ni me la sé, pero vamos, que si pones, si no pones juntas cada 40 o 50 metros, te lo tienes que estudiar, entonces la gente pues no se lo estudia, pero si te lo estudias normalmente puedes ir a hacer hasta 100 metros, edificios juntas. También es verdad que una cosa es que la estructura sea dúctil y sea capaz de absorber esas deformaciones impuestas y otra cosa es que los elementos arquitectónicos o de acabados que pongamos encima sean capaces de absorber esos movimientos. No sé si me explico. Es decir, mi estructura va a funcionar perfectamente porque le he duplicado la cuantía, porque coso las fisuras, porque mi pilar es dúctil en cabeza, pero a lo mejor el elemento que he puesto se arrastra un poco y se rompe el tabique, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es verdad que en puentes, es mucho más sencillo porque no tengo acabados encima, pero en estructuras yo creo que merece la pena ir a unos estudios de cómo absorber esas deformaciones impuestas debido a fenómenos reológicos y térmicos para acudir a soluciones más integrales que siempre funcionan mejor. En este caso, cuando había juntas que las había, no duplicábamos pilares y no poníamos pasadores, que son estos grandes vástagos que se machiembran en el otro lado y que permiten un cierto movimiento. Y aquí sí que os conto una cosa que además nos ha pasado ya muchas veces y es así, ¿no? Las normas de hormigón minusvaloran un montón las microdeformaciones de retracción, ¿vale? O sea, sabéis que la norma, en función del tipo de hormigón, entráis en el puntual informático de hormigón armado y os dicen que hay 500 microdeformaciones o 300, ¿no? Medio milímetro al metro, lo que sea. O sea, que lo que te viene a cuantificar es lo que se acorta al hormigón por ese fraguado a mil días que vamos a tener siempre. Pues eso está muy, muy obsoleto. Y eso sí que es un problema, porque el problema que tenemos ahora es que como el cemento es casi gratis, abusamos enormemente de los cementos en las dosificaciones. Y esto lo cuento, para conseguir un HA40 o un HA45, tú puedes poner muchísimo cemento o puedes cuidar mucho la curva granulométrica y la dosificación agua-cemento. Puedes conseguir resistencia por varios caminos. Cuando el cemento era caro, pues la gente ponía 300 kilos por metro cúbico, 350 kilos por metro cúbico, pero cuidaba mucho la dosificación agua-cemento, que no se fuera más de 0,44, y cuidaba mucho la curva granulométrica. Ahora no, ahora usamos cementos 52R, ponemos 500 kilos, porque además nos interesa descimbrar a las 24, 48 horas y tesar a los dos días. Eso que puede ser bueno, uno dice, bueno, pues el contratista quiere gastarse el dinero, que se lo gaste. Lo que lleva consigo es que la retracción es el doble. Imaginaros lo mal que nos pasamos allí, cuando tú tienes un vástago que se empieza a salir, 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 y se queda a dos o tres centímetros. Gracias a Dios, es otra de las cosas que pasan en estas obras. Durante la construcción hace un frío pelón, yo no sé, casi a mala leche, hace más frío que en la calle de la obra, debe ser por los hormigonados, el agua. Luego es verdad que cuando completas el Selancor, la variación térmica es mucho menor, incluso de día a noche apenas hay 15 grados, y cuando pones en funcionamiento un edificio de este tipo, como está climatizado, es cero, cosa que eso antes no pasaba. O sea, si vais a la T4, que esa está auscultada, o a cualquier de estos edificios institucionales, aunque durante la noche bajan la calefacción, no deja que baje de 12-14 grados. Entonces, una vez que está terminado el edificio, pues apenas hay temas térmicos. Bueno, ahora vamos a pasar por elementos. Esta gran plaza tenía esta especie de gran puente por encima, con estos pilares metálicos, que además tenían este sistema de full flow en su interior, es decir, que hacían también de bajantes, tenía un sistema especial porque tiene que ser, bueno, auscultable y fácil de mantener, con un cacharrito que ponían. Aquí también tuvimos un problema, que es el problema del fuego, ¿no? Está muy claro el tiempo de exposición al fuego que tienen que cumplir las estructuras, ¿no? Eso lo dice la norma. Si un edificio hospitalario, un edificio de oficinas, en función de la altura, puedes tener 60, 90, 120. Lo que no está nada claro es cómo conseguir ese tiempo de exposición, ¿vale? Entonces, si uno no quiere hacer mucho, de nuevo, si no quiere trabajar mucho, va a las normas de los materiales, entra en unas tablas y dice esto, ¿no? Si quiero conseguir que el hormigón aguante 90, tengo que tener recubrimientos de 4 centímetros y tengo que tener, bueno, pues una capa de compresión de tal. Realmente, si no cumples eso, no quiere decir que no cumplas el fuego, quiere decir que tienes que hacer un estudio mecánico-térmico, ¿vale? Y eso es lo complicado, porque aquí con esos pilares metálicos hubo una pelea, entre comillas, con los bomberos, si eso era un incendio, ventilado que lo era, pero no es un incendio, digamos, al aire, ¿no? Porque estás en una plaza. Quiero decir que si estás dentro de un edificio, el incendio es uno, los julios que suelta el fuego se disipan de una manera, y cuando tú tienes un incendio al aire libre, esos julios, esa energía se disipa de otro. ¿Cuál era el problema? El problema venía que Herzog no quería pintar ni fugar esos pilares, porque si pones muchas micras te queda una especie de piel anaranjada que no suele gustar, ¿vale? Y luego la carlo es muy difícil. Y aquí también tuvimos que hacer ese estudio para ver cómo, según alcanzábamos la temperatura crítica en el material, la pérdida de resistencia que tenía el acero no era tal que hacía colapsar el puente, perdón, sí, esa pasarela o esa gran losa, para las cargas accidentales, que eso sí que nos deja la norma, mayorar todo por uno durante esta situación, ¿no? Bueno, luego la fase 1, igual que la fase 2, mucho postesado, ¿no? Teníamos luces de oficinas, ¿no? 16 metros, 14 metros, que es muy habitual. Esto también ha cambiado. En España antes, es decir, hacías una obra de edificación de hormigón pretensado y te ponían todo tipo de excusas, cada cual más, no sé, que si era muy sucio, que si no, no sé, que si no tenían suministros, ¿no? O sea, es alucinante. Eso que es el monocordón, eso es una vaina pequeñita que va por dentro un cable único, ¿no? Y es muy versátil para losas estrechas, para trazados en plantas, etcétera. Esas en Estados Unidos las compras en Leroy Merlín, o sea, para que veáis... Y en Panamá, en los países donde hay mucho sismo, claro, ellos minimizan a tope la masa, porque es lo que hace que se mueva el edificio. Entonces, incluso para losas de 8 o 9 metros de luz, usan losas de 16 centímetros pretensadas, para que os hagáis una idea. O sea, que es una técnica más que comprobada, ni es sucia ni es nada. Ahora, gracias a Dios, la edificación y la obra civil ya no están tan separadas, están un poco más macladas, las empresas constructoras, los proyectistas, y casi todos los edificios, que no sean viviendas, vamos a decirlo así, pues hoy en día se hace... podemos introducir el postesado. En este caso era vaina de uno, monocordón, o vaina plana de 4 o 6 cables, que es una vaina planita, que no es como la de los puentes, y que, bueno, permite unos trazados. No sé si veis por aquí, ¿no? Este es el trazado del pretensado, ¿lo veis? Por dentro de las vigas peraltadas que tenía. Es un sistema realmente... y no es más caro. Tampoco, cuando salgáis y proyectéis, que no os dejen... que no os convenzcan, por favor, de que es un sistema más caro que el hormigón armado, porque no lo es, ¿no? La fase 2, que era la parte que era completamente nueva, pues teníamos un montón de elementos singulares muy de Erzog, ¿no? De unas geometrías imposibles, ¿no? Que eso es un poco lo complicado de este proyecto, no tanto las grandes luces o hacer un edificio alto, sino que las geometrías, pues muchas veces casi no tenían ni curva analítica, ¿vale? No había una curva matemática que pudiéramos hacer, ¿no? Con el hormigón de nuevo a la vista, fingers postesados, en plazos ajustados, pilares elípticos, eso también muy de Erzog. Teníamos un pilar que era circular, luego en otra planta era cuadrado y en otra planta era elíptico. Y el problema de eso son las transiciones, ¿no? No es un problema, los encofrados, bueno, al final son elípticos totales, pero puedes hacer algo de metal con unos moldes que se parezcan. El problema son, imaginaros, las transiciones de los solapes de los armados que hacían muy complicado. Teníamos de todo, ¿no? Estructuras colgadas, medios auxiliares muy complejos, etapas constructivas en el edificio vertical. Aquí ya, fijaros, el postesado, ¿eh? Esto es un puente, o sea, ya sé que aquí no dais puentes, pero vamos, los gatos de tesado y tal que teníamos, que era Freixenet quien hizo esta obra, es tipo puente, ¿no? Eso, curiosamente, no es un problema y no debería ser un problema en la edificación ya, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que lo bueno de trabajar, nosotros como ingenieros, en trabajar en la obra civil es que pierdes el miedo a los grandes esfuerzos, ¿no? Te dan miedo hablar en meganyutons, no en kilonewtons. Y lo bueno de hacer estructuras de edificación es que le coges cariño a los detalles, ¿no? Tienes que cuidar mucho, pues todo es este tipo de cosas. Pero hoy en día yo creo que la profesión se debería de me aclarar todavía más, no solo la nuestra, incluso vosotros también podéis hacer o colaborar en proyectos de pasarelas y puentes. Esto es un poco lo que los edificios que veis aquí, lo que llamábamos los fingers, esta sería la fase 1, lo veis, que está ya terminada y en este momento de esta foto ya en funcionamiento, con gente dentro, y esto era la zona nueva, bueno, que dialogaba un poco con esta y que básicamente estos edificios eran, también muy derzog, luces asimétricas, teníamos vigas peraltadas en los extremos, es decir, el canto lo dábamos por arriba porque hacía de peto y en la central no se ve, pero es una viga, aquí la veis, por debajo, ¿vale? Estas tres vigas son postesadas porque en esta luz eran 16 metros y en esta distancia usamos hormigón armado. Es verdad que las luces estaban en el córner, ¿no? 10,1 metros. La razón de hacer esto armado y no postesado es por el plazo, ¿vale? Postesar en dos direcciones sí que lleva un ritmo constructivo diferente a que si pones solo armadura pasiva en una dirección y postesas en un sentido longitudinal. En ese sentido, bueno, pues aquí ajustamos muchísimo, empotramos las losas en las vigas para controlar las flechas y no tener problemas de deformaciones a pesar de ir a cantos ajustados, ¿no? Esto es lo que os decía, la contención perimetral, esto era todos los días. Tuvimos la suerte de que fue el verano, el otoño y el invierno menos lluvioso en 20 años. Esto lo hizo Geocisa, además, te mira a ti Jesús. El vaciado y la contención la hizo Geocisa y tuvieron la suerte de su vida. Aquí, fijaros, los módulos de pantalla, sabéis que son, bueno, estos elementos de contención que ejecutamos, usábamos módulos de 5 metros, que es muy poco habitual por la rapidez, ¿vale? O sea, normalmente se hacen módulos de 2,4, se puede ir a 4,8, pero las jaulas, las grúas, ya son otra... A nosotros como ingenieros y como técnicos, a nosotros como arquitectos, cuanto menos juntas, mejor, ¿no? Los módulos, cuanto más grandes. Lo que pasa que hay veces que había que amorterar porque había desprendimientos, en fin. Esto supuso un reto, pero como os digo, salió muy bien, fue un éxito, ¿no? Esta es la planta del edificio, ¿no? Esto es la zona norte de Madrid, tenemos un tosco fantástico y podíamos cimentar a 4,5 kilos, ¿no? Más aún, habiendo bajado esos cuatro niveles de sótanos, estas son las zapatitas, ¿no? Que no son tan pequeñas, lo que pasa que la escala de... El problema de la edificación, eso sí que es una crítica que os hago, es que como todo lo dibujáis en A3, pues da igual, porque si el proyecto es enorme, salen unas cosas enanas, ¿no? En obra civil no es así, porque tiramos de plotter, ¿no? Tenemos cosas de otra escala, ¿no? Entonces, claro, si el proyecto es muy grande, la escala que te sale en A3 es 1,500, ¿no? Y ahí no se ve nada, ¿no? Lo que quiero decir, aunque luego se vaya particionando esto en diferentes planos. Aquí veis la gran huella del edificio vertical que estaba girada y luego hablaremos, por aquí está el tema del anfiteatro. Esto también es otro tema, cuando uno habla de las cimentaciones, es un tema interesante el tema de las juntas y el tema de los asientos diferenciales. Claro, si hacemos un número y vemos todo el volumen de tierras que hemos quitado en la zona principal y computamos el peso que vamos a poner, porque vamos a poner forjado, salía igual. O sea, realmente, aquí hay un ligero... Además, el tosco, la arcilla, tarda mucho en esponjarse, ¿no? Realmente, cuando tú haces un vaciado y esperas, el suelo levanta dos o tres centímetros, porque le has quitado muchísima carga, ¿no? Sobre todo si es granular, si el terreno es más arcilloso, tarda muchísimo, ¿no? Entonces, claro, como aquí fuimos muy rápidos, construimos antes de que recuperara el tema, ¿no? Pero básicamente lo que os quiero decir es que en toda esta zona los asientos esperables, las zapatas, ¿no? Eran nulos, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? En cambio, lo que baja esto ya no es nulo, ¿no? Un edificio vertical desciende, desciende porque la cimentación desciende y aunque aquí los profesos habrán dicho que el acortamiento axil del hormigón lo despreciamos, no es verdad. En los edificios altos hay que computar lo que se deforma axilmente un edificio. Baja, este bajito, caleido, que es un poco más alto, tiene 190 metros, bajaba a 4 centímetros. Y eso genera un problema, ahora veremos, con las fachadas, ¿vale? Entonces, aquí estaba el tema de cuándo unir los forjados de la torre con el resto de los forjados, porque estaba claro que uno iba a bajar y el otro no, iba a generar un problema. Hicimos muchos números de geotecnia con los plaxis y demás y pensamos incluso en lastrar los aljibes del edificio vertical, porque así los llenamos de agua, le metemos más peso y cuanto antes baje, mejor porque conecto. Pero luego, bueno, era una cosa así un poco estrambótica y nos lo pensamos bien y nos la jugamos y conectamos rápido, porque el problema de no conectar esto, o sea, de dejar un anillo sin conectar alrededor, es que generas un problema logístico muy grande en la obra, porque dejas una isla, ¿no? No puedes acceder dentro. Y al final conectamos y la verdad es que no, bajo 2 centímetros una cosa así. Fijaros la obra, lo limpia que fue, ¿no? O sea, el tosco, ni encofraos ni nada, o sea, se quedaban las paredes perfectamente verticales, no tuvimos... Madrid eso es muy agradecido. Cuidado, porque Barcelona es un infierno, Málaga es complicado, depende de donde vayáis, la geotecnia puede llegar a condicionaros muchísimo el proyecto. Aquí realmente fue muy fácil, no introdujo ningún condicionante especial en el proyecto. Bueno, esta es la huella de la zapata, claro, la zapata no solo coge el cuerpo, sino por desgracia arrastra a los pilares que tienes más cercanos, ¿no? Quiero decir que estos pilares de aquí se incorporaron dentro de la super zapata del... Bueno, aquí tenéis más imágenes, ¿no? De nuevo, aquí tenéis el trazado, esto ya es vaina de 4, veis que es más anchita, por ahí discurden 4 cables, ¿no? Aquí la veis. El postesal, el único problema que tienes es que haces cuando viene la vaina de 4 y se cruza con un pilar, si la apartas y la pasas por los lados, si la pasas por el centro, ahí sí que hay que hacer un ejercicio de detalle, de ingeniería, aquí lo veis, cómo compatibilizas todas estas vainas y toda esta armadura longitudinal con la armadura vertical del pilar, ¿no? Eso hay que tenerlo pensado porque si no se hormigonan las cosas mal y dan problemas, ¿no? En este caso lo que hicimos es subir una vaina encima de la otra, aunque perdíamos canto y la pasábamos por los lados, ¿no? Bueno, aquí tenéis más temas específicos de estos postesados, ¿no? La armadura del zunchao, que la tenéis aquí, del spoli. Un tema, fijaros, es un tema que no viene en los libros, pero uno tiene que tener en cuenta, aquí las estructuras eran muy, muy largas. Entonces, en el pretensado ponemos acopladores, ¿no? O sea, ponemos eso para dar continuidad al cable, aunque no lo tenga. En algunos casos uno ve el proyecto en planta y a lo mejor necesitaba pretensado por aquí y aquí por lo que fuera había dos luces cortas porque coincidía con algo y luego ya empezaban otra vez las largas. Y cortamos el pretensado aquí y lo volvimos a poner 10 metros. Pues eso es un error porque aunque sea caro hay que poner el pretensado continuo porque si no donde para ser pretensado parece una fisura, ¿no? ¿Entendéis? Claro, esto tira para allá, este tira para allá, aunque tú pongas mucha armadura pasiva, hasta que se activa y cose esa fisura, pues se produce una fisuración. Que no es grave en el sentido de que no se va a caer, pero bueno, como aquí de nuevo eran hormigones vistos y muy, bueno, y había que tratarlos bien, pues hubo que inyectar esas fisuras. No sé si me he explicado, más o menos, sí. Quiero decir, que esto sí que me permito decirlo, porque ya tengo cierta edad, muchas veces la gente piensa que tiene que plasmar en los planos lo que sale del cálculo, ¿vale? Eso es un error, pero vamos, grandísimo. Uno hace números para confirmar sus intuiciones o para precisar las cosas, pero no proyecta calculando, ¿vale? Proyecta porque sabe proyectar, porque tiene experiencia, porque sabe lo que quiere. Y de lo que sale en la pantalla de tu ordenador a lo que pones en un plano, eso ya es el ingeniero o el arquitecto el que tiene que decidirlo. Lo digo, porque ahora se han puesto muy de moda estos programas que meten los datos y te salen los planos. Eso no lo hagáis, eso es la parte más alienante que os puede pasar en la profesión. Ya sé que no estoy aquí para dar consejos personales, pero no... Bueno, con el permiso de Juan y de Jacinto, los alumnos que están aquí del máster, la asignatura que da precisamente Alejandro Bernabéu, el postensado, no lo han dado todavía. Ah, vale, vale, vale. Lo único que sepas es que, aparte de los conocimientos previos que tengan, ellos no han dado las cosas postensadas que lo da Alejandro, no sé, dentro de un mes o... Vale, pues, vale, pasaría un poco de largo este tema. No, lo sepas para cuando hables. Luego teníamos también tipo de estas, ¿no? Teníamos pasarelas que las teníamos colgadas unas de otras con estos tirantes, ¿no? Con estas barras colgadas que también nos generaron algún problema porque por la afluencia del hormigón empezaron estando en tracción y luego a veces hasta casi se comprimían, ¿no? Había otro elemento que era especialmente complejo que era el auditorio, ¿no? El auditorio era un, de nuevo, una elipse en planta muy complicada estaba aquí encima el auditorio y se apoyaba en cinco grandes pilares, ¿no? O sea, esa era, gracias a Dios, había una viga de borde arriba que hacía como esa viga de gran canto que me permitía apoyarla puntualmente y no en unos muros, ¿no? Sí que es verdad que el auditorio generó un problema aquí debido a la magnitud que teníamos hubo que postesar en las dos direcciones, ¿no? Aquí veis, y aligerarla, claro, eran losas de 80. Entonces, esto es casi como, de nuevo, es como un puente, ¿no? Por aquí discurre un pretensado y por aquí, en el otro sentido, discurre el otro aquí como encima la planta no es circular ni es simétrica pues cuando había que ajustar muy bien los puntos de cruce entre los postesados, ¿no? Porque te podían tocar los dos a la vez había que dar prioridad unos a otros, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Esto lo llamamos el chillida porque esto es un elemento de conexión esto es un elemento metálico dentro del pilar metálico que nos permitía coger vigas que le venían por diferentes direcciones, ¿no? Es un poco raro porque, claro, normalmente uno tiende a hacer estructuras más reticuladas más sencillas en planta, ¿no? Pero, de nuevo, aquí, como os he dicho la geometría era un reto y teníamos que ser capaces de coger las vigas por donde nos vinieran, ¿no? Y no se hace con armadura, ¿no? Estamos hablando de grandes esfuerzos y había que embeber por temas de punzonamiento y de conexión estos grandes perfiles Estas obras son divertidas porque al final convives durante cuatro o cinco años con la gente O sea, también es atractivo, ¿no? Te estás... Esta obra al final duró cuatro años desde el proyecto hasta que acabas, ¿no? Que yo creo que es otra de las cosas que os recomiendo que hagáis no hacer un proyecto y desvincularos hacer un proyecto y dirigir las obras porque es... Realmente uno aprende mucho y además, bueno, pues es una experiencia, ¿no? Y entonces aquí, bueno, por eso poníamos motes a las cosas porque la convivencia, la verdad, que fue bastante buena, ¿no? ¿Aligeramientos de qué eran? Por Span Aquí fue por Span En la torre En la torre ya lo veréis como íbamos a losa de canto estricto 35 lo aligeramos con tubos de PVC bajantes Ahora lo enseño Bueno, esta es la sede Aquí son chillidas más convencionales más pequeñitos Estos son un poco estos grandes anillos de la plaza Aquí veis un poco, bueno, el plano no se ve muy bien Mucho detalle, mucho hueco Las escaleras estas helicoidales Las vigas pentesadas Había una interfaz de dónde acaba el postesado cómo lo cosías con la armadura pasiva, ¿no? Luego, la verdad Fue una obra compleja en ese sentido pero yo creo que, no sé si habéis tenido oportunidad de ir a verlo La verdad es que es una sede corporativa que es bastante potente Se ve el esfuerzo, es lo que me refiero No es esas cosas que haces un alarde estructural y luego la verdad es que queda diluido en otras cosas Aquí la verdad es que si paseáis uno se da cuenta que es una obra muy potente O sea, que el zoque de Meurón no sé, dentro que cabe o sea, es gente que te hace trabajar mucho pero yo creo que merece la pena Esta es la vela que os decía Ahora hablaremos de esta infinidad de pilares que yo no necesitaba esos pilares le propuse hacer uno de cada cuatro pero me decían que es que era un panal o sea, realmente la imagen que quería dar era un panal entonces quería tener pilares cada dos y medio que es una putada, vamos porque solo para sacar los encofrados de una planta a otra no te cabían por la fachada o sea, había que subirlos por las escaleras que no había mucha no sé si me explico o sea, para pasar el material de los medios auxiliares de aquí a aquí normalmente tú tienes fachadas amplias y lo sacas muy fácil pero aquí claro, teníamos pilares cada dos y medio era muy complicado Bueno, esta es la imagen de la escalera alicoidal que la verdad es que Acciona hizo un súper trabajo también como os he dicho tuvimos la gran suerte de que España estaba parada no había obras teníamos todo el departamento técnico de Acciona sus mejores jefes de obra los mejores encargados o sea, la verdad que fue una obra fantástica y este es un poco este elemento distintivo aquí empezáis a ver la losa de cimentación esta es carcasa de hormigón estos forjados de longitud variable este es el núcleo central que tenía esta forma esta cúpula ya veréis, es muy especial porque claro, no deja de ser una gran cúpula hormigonada a 100 metros del suelo ya la veremos y básicamente la estructura era muy sencilla tenía muchísimos pilares en fachada cada dos y medio tenía un gran núcleo de comunicaciones y luego tenía una estructura que funcionaba fundamentalmente de manera cilíndrica de este lado a este lado las luces eran muy importantes pero decidimos aquí no postesar ahora veréis por qué por otras razones y lo que hacíamos es hacer una losa de canto potente de 35 pero la aligerábamos como en 35 no te da tiempo a poner no tienes espacio para poner por span que es lo que solemos usar para aligerar cogimos tubos de PVC de las bajantes y pusimos tubos y es una manera bueno interesante de aligerar en una torre aunque esta no es muy alta todos los centímetros cuentan es decir no es lo mismo hacer una losa de 25 que de 30 o que de 25 que de 28 porque son 3 centímetros pero tienes que multiplicarlo por 40 plantas entonces empieza siendo mucho peso y mucha altura estas son imágenes de la obra estas son las trepas laterales que eran muy complicadas y mira aquí veis postesado lo veis un postesado además en ese sentido si os fijáis en ese sentido las luces eran mínimas pues ese pero es que ese postesado estaba precisamente para que hasta que cerrara el cascarón no se me abriera no sé si me explico claro íbamos construyendo así yo lo que tenía que hacer era atar poner un tirante para atar los dos gajos es un postesado constructivo de hecho se iba tesando según construíamos y se fue destesando al final cuando estaba cerrado esto lo hicimos porque poner una cimbra que aguantara esto hasta esta altura era impensable aguantar todo esto en una cimbra hasta que esto fuera atarlo aquí entonces creo que la cimbra llegó hasta esta primera planta y a partir de ahí en cada forjado longitudinal antes de tesábamos y luego desimbrábamos estos edificios como en general la obra civil pasan por situaciones constructivas que siempre son muchísimo más limitantes que la situación final es como decía no sé si conocéis a Heimann de las catedrales que es el teorema de los cinco minutos si aguanta cinco minutos construido ya aguanta para toda la vida pues eso pasa en los puentes generalmente y en estos edificios complicados esta es la losa de cimentación esto es Miriam es una de nuestras ingenieras y acá cuatro metros de canto la losa tiene cuatro metros de canto aquí no la postesamos porque el suelo era muy bueno en Caleido que la vamos a ver ahora mismo hubo que postesarla porque bueno por otras razones y porque es más alta ahí el suelo de Madrid es muy bueno no hace falta poner pilotes se puede hacer con una losa como un edificio normal pero tienes que estudiarte muy bien la transmisión de cargas en función de la losa la rigidez del suelo y cómo se produce esa transmisión las losas tienen un problema que cuando tú hormigonas cuatro metros aunque lo hagas en dos tongadas de dos metros dos metros genera un calor de hidratación tan grande que puedes llegar a los 90 grados vale y si llegas a 90 95 grados en el interior del hormigón puedes generar problemas químicos vale entonces estos son termopares que se dejan embebidos para controlar la temperatura de hidratación que se alcanza en estos grandes volúmenes de hormigón en edificación normal no hay esos problemas pero en diques en grandes volúmenes de hormigón pues es un tema que se tiene que controlar muchísimo bueno esta imagen es bonita este es el cerrayado de estas paredes este es el postesado que íbamos haciendo según aumentamos voy a ir un poco rápido porque si no esto es la planta tipo veis que hay infinidad de pilares y estos elementos rojos son estos tubos de PVC que nos servían un tema también que dio mucho es como arrancaban estos pilares de estas paredes porque el tema del rasante ahí era básico entonces tuvimos que dejar unas vainas embebidas en la trepa para poder asegurarnos que cuando yo hormigonara esto no saliera no saliera danzando estos arranques fueron un poco complicados aquí tenéis una imagen de nuevo del postesado aquí estaba la cimbra y como vamos levantando ya están las trepas montadas no es el típico sistema como hemos hecho en Caleido donde va la trepa por delante y luego ya los forjados aquí había dos edificios uno que era la parte central que ahí sí que podía ir muy rápido porque eran todas las plantas iguales y luego estaba la parte que iba creciendo conforme subían las trepas entonces la trepa iba a tres plantas por delante la parte central iba otras dos o tres plantas por delante de tal manera que si bien estas sí que las hacíamos a planta por semana que es el vamos el éxito de un edificio alto es hacer una planta por semana ya os digo que jamás es muy difícil conseguirlo en hormigón en Nueva York los hacen siempre así porque son estructuras metálicas pero en hormigón es muy complicado hacer una planta por semana al final lo consigues en Caleido lo hemos conseguido pero vamos las últimas cinco siempre se nos van dos o tres días el ir a una planta por semana es básico yo voy a decir ¿por qué? porque todo lo haces el mismo día lo ferralla ferralla los lunes el martes se controla el miércoles se hormigona la fase 1 mientras que si te vas 8 o 9 días ya hay un decalaje lo suyo es hormigonar el viernes por la tarde o el sábado por la mañana para dejar sábado y domingo sin trabajar entonces es bueno y aparte que el alquiler de los medios en este tipo de edificios es muy caro no no era necesaria esa arquitectura luego hablaremos de eso en el proyecto del BVA esa cosa que vendemos que hay esa leyenda urbana de la interacción entre el arquitecto y el ingeniero que yo creo que bueno que está por ahí de lo grande hoy en día no es tan verdad o sea cuando tú te enfrentas a un preacher lo único le convences es que lo haga construible yo me llevo muy bien yo de hecho me llevo casi siempre muy bien con todos los arquitectos que trabajo y trabajamos juntos pero realmente la construcción ha evolucionado tanto que yo no le puedo decir a Arzó que no puedo hacer eso de hecho lo hicimos y si hay un cliente que lo quiere pagar pues que lo pague pero no es esa cosa en Caleido sí porque Fenwick no sé si le conocéis a Mark Fenwick y Javier Iribarren son arquitectos españoles no son extranjeros son unos tipos fantásticos no quiero decir que Arzó fuera pero ellos sí que buscan esa eficiencia desde el primer día de hecho nosotros aquí entramos con el básico hecho yo Caleido entré antes del anteproyecto para que os hagáis una idea entonces eso le demostramos que no era ni necesario porque esa torsión que se generaba como tenía tantos pilares en fachada la cogía con las losas ¿vale? pero bueno es un tema tampoco hacía mal o sea lo que sí que os digo es que si lo ponéis hay que meterlo en el modelo porque eso trabaja es decir que hay gente que dice como no lo necesito no lo modelizo como lo vas a construir tienes que tenerlo en cuenta otro de los aspectos que yo creo que es una pasada lo que pasa que son las escaleras de emergencia nadie las ve son estas escaleras que el tío hizo en el interior del cascarón claro todos los paños son diferentes porque claro esta curvatura la veis iba cambiando y para evitar darte cabezada porque a veces hay un encaje geométrico quedaron unas escaleras lo veis aquí que esta crece para allá se separa que son parece la escalera esta de Escher no se sabe muy bien a donde van pero es una verdadera obra de arte y aquí igual no es un tanto mira aquí veis un poco la planta como va funcionando es una escalera muy bonita luego la cúpula esta especie de bóveda que se apoyaba aquí en los dos arranques y en esta zona central que es la zona del presidente de hecho es donde tiene su sala y también quería hablaros de los medios auxiliares en una obra de esta envergadura los medios auxiliares son fundamentales de hecho cuando hay un accidente en una obra es siempre por los medios auxiliares bueno por lo menos que yo haya visto estas cimbras estos encofrados estas cimbras superpotentes son estructuras en sí mismas que hay que calcularse con mucho cariño y hacerlo muy bien estas trepas laterales que además están sometidas a esfuerzos mecánicos porque estas giran se levantan hay aquí unos movimientos cinemáticos unas presiones es fundamental estudiárselas bien veis estos son modelos de cálculo todos estos los encofrados toda esta maraña de puntales hay que calcularlo porque no son convencionales no le puedes pedir a Peri oye mándame una cimbra de las que tienes de catálogo las tienes que proyectar y construir esa parte más rollo quizás más árida pero es importantísimo vale bueno y estos son ratios de ejecución al final como digo toda la vela la hicimos más o menos a dos semanas por planta hacíamos mil metros cuadrados al día para que os hagáis una idea del ritmo de construcción y vertidos casi de 400 metros cúbicos bueno tengo todavía 35 minutos os quería contar que ha leído porque es otra torre que tiene otra problemática pero le pasa un poco igual todas estas grandes obras nos fijamos en la torre pero aquí de nuevo lo complicado es lo de abajo no sé si habéis podido verlo o sea el zócalo de esta torre es fantástico en todos los sentidos porque ahora se han puesto muy de moda los edificios multiusos y entonces tenemos una clínica y encima un polideportivo encima una zona comercial y al lado el auditorio porque no tenemos cajitas tenemos usos hojaldrados vale y eso complica muchísimo la estructura complica muchísimo la arquitectura y complica muchísimo en general la coordinación y la construcción he traído esta foto porque a mí Fenwick me hace mucha gracia porque es considerablemente más baja que el resto pero siempre me manda fotos que parece más alta o sea y lo del tamaño yo no tengo los puentes sí que es verdad que hacer un puente ahora estamos haciendo un puente en Barcelona muy grande es verdad que a partir de los 100-200 metros un puente se complica mucho pero un edificio en altura hoy en día hasta los 400 metros es fácil o sea no es un tema que no sepamos hacer a partir de los 400 metros que son las 6 towers ahí ya empiezas a tener que cambiar de tipología de estructura hacer núcleos multicelulares etcétera pero hacer estas estructuras es un tema de hay que tener en cuenta cuatro cosas sabértelas bien no equivocarte pero no es mucho más complicado decía sacaba esta foto porque Fenwick dice que la torre es una escultura alta y no una torre baja es verdad que tiene unas proporciones que son salvajes o sea ahora las vais a ver estos son de una anchura mínima es que tenemos una anchura creo que son de 12 metros y tenemos 80 metros de exposición al viento o sea es que es realmente esto sí que es una vela y aquí sí que pega el viento ya lo veréis bueno lo primero de Caleido aquí sí que participamos desde muy muy el primer día lo que teníamos era una estructura existente había previsto Tuñón y Mancilla hicieron un proyecto súper interesante también de un palacio de congresos que era este y cuando tenían ejecutado lo que veis aquí el color sandía la obra se paró se hizo una obra mínima porque claro se había hecho la contención con anclajes entonces se tuvo que levantar un poco el edificio porque los anclajes caducan no pueden estar allí de por vida para que eso digamos aguantara los esfuerzos de las tierras las plantas que teníamos por aquí pues aquí las o sea bueno y lo que yo he pintado es lo que hemos hecho nosotros en gris hemos aprovechado parte de lo que había mucho de lo que había hemos ejecutado uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta seis niveles que no los veis aparte de los tres que había es decir aquí hay otros 300.000 metros cuadrados y luego hemos hecho una torre de 190 metros ¿vale? pero esta T invertida aquí hay muchísimo juego muchísimo tenemos auditorios ya los veréis tenemos polideportivos piscinas, clínicas hay todo un juego yo creo que va a dar una vida muy especial a toda esta zona de la ciudad y lo primero que tuvimos que hacer a la hora de proyectar es que torre hacemos la primera en la frente si la torre antes estaba así nosotros la cambiamos y la pusimos ortogonal de tal manera aquí veis la gran zapata que había o losa para esta torre y yo he tenido que hacer una encima que la veis aquí en cada una de estas plantas pues claro he tenido que recortar un hueco con hilo de diamante para poder bajar hasta abajo y hacer mi torre ¿lo veis? en otras zonas también he tenido que demoler algún forjado más porque eran auditorios estaban inclinados y lo hemos tenido que hacer horizontal pero lo interesante es que hemos conseguido que todo esto y todo esto que va sobre esto aprovechar la cimentación que había por ejemplo o aprovechar los pilares que había Tuñón y Mansell habían hecho una obra muy singular yo la verdad es que no he llegado nunca a entenderla porque las luces que tenían eran de 14 por 14 las luces muy raras y las habían resuelto en hormigón armado que no se suele resolver las habían resuelto a base de poner unas losas de 45 de hormigón blanco lo vais a ver que eso es ahí hay enterrado dinero tableteado precioso y encima las habían empotrado en estos grandes muros ¿no? estos muros tienen un metro veinte de espesor que parecen casi muros de gravedad más que de hormigón había hecho unas grandes cajas de hormigón blanco que es precioso si podéis ir a verlo cuando lo abran es fascinante pero claro yo no podía seguir con esa dinámica de estos muros tan grandes y tan y entonces lo que hicimos ahora lo vais a ver yo cambié en las plantas mías en todas estas plantas fuimos a luces de 7 por 14 es decir dejamos 14 pero la otra la cambiamos y tuvimos que enhebrar pilares porque en las plantas que ya estaban hechas ahora lo veréis no cogen cargas pero eso sí que los tengo que bajar la cimentación para no olvidarnos bueno uno de los condicionantes muy importantes que para nosotros sí que nos supuso un reto era intentar aprovechar al máximo lo que había esto es lo que había cuando llegamos la obra casi abandonada aunque aquí se ve fea es hormigón blanco esto es un poco estos forjados que había aquí como la castellana es mucho más alta que esta zona se construyeron unos pocos forjados más a modo de contrafuertes para contener ese desequilibrio de cargas y esto es lo que os decía de los usos claro tenemos clases aquí podéis apuntaros al IE porque de verdad que tienen unas instalaciones que son fantásticas o sea tienen toda la torre son clases de universidad luego tienen las zonas moradas son zonas comerciales van a ser restaurantes y tiendas no muchas la parte verde es el aparcamiento en principio las dos plantas de abajo no se usan porque hay exceso de edificabilidad esta es probable que se use en el futuro pero la de abajo no la de abajo seguro que no aparte le hemos puesto veis esta losa aquí en medio que le hace difícil el uso luego tenemos una clínica que es la clínica Quirón en esta zona y toda esta zona en naranja es la zona deportiva y recreativo de la universidad claro esto este es el modelo BIM o sea el claro todo esto ya lo hicimos en BIM ya hay que proyectar todo en BIM y gracias a Dios porque el conjunto de instalaciones el conjunto si no lo tienes perfectamente coordinado en estos macromodelos es muy difícil luego acertar sobre todo con temas como te llamamos que son estructuras postesadas que luego no puedes hacer agujeros y huecos donde te apetece aquí otro de los temas que nos influyó mucho fue el viento en todos los edificios en alturas uno hace un túnel de viento que calcula bien las presiones dinámicas que tiene sobre su estructura en BBVA no os lo he comentado lo hizo Walker que es Stuttgart que es una oficina muy buena tiene unos túneles de viento y la otra que es muy buena es West Ontario en Canadá que tiene unos túneles de viento también muy potentes BBVA se hizo en Stuttgart esto se hizo en Canadá porque habían hecho también las cuatro torres tenían ya las maquetas y tenía todo nosotros aquí lo que hicimos que es una cosa que hacemos en nuestra oficina porque además nos gusta meternos en estos follones es hacer túneles de viento virtuales ¿vale? es decir tenemos unos programas muy complejos se llaman CFDs que es Computational Fluid Dynamics que lo que modelizamos es el comportamiento de los fluidos eso te permite obtener de manera cualitativa porque el túnel de viento lo tienes que hacer ya al final cuando sabes las permeabilidades de tus fachadas la distribución exacta es un túnel que te sirve para confirmar lo que has proyectado tienes que meter muchos datos estos estudios cualitativos lo que te permite es intuir por dónde van a ir los temas ten en cuenta que esta zona de Madrid hace un viento muy fuerte no tanto en cuanto que va a tirar el edificio pero sí en cuanto al confort que es un tema que tenemos que tener en cuenta hay zonas comerciales la gente no quiere sentarse a tomar un café y que todos los días le esté soplando más de dos metros segundos en la cara porque está testado que la gente se levanta y se va entonces era una zona muy ventosa esta es la planta de nuevo esta es nuestra torre este es el zócalo estas son las otras dos torres y todos estos puntos son puntos de medición queríamos evaluar realmente cuál era la situación de confort del viento el viento hay que estudiárselo por tres razones por la presión sobre la estructura las cargas de viento que las de Eurocódigo a partir de 100 metros no vale bueno no vale o no son directamente aplicables por el tema de las fachadas del anclaje de los módulos de la fachada y también por el tema del confort en España la verdad que lo del confort entre que no hacemos muchos edificios y que el clima es muy benigno pues aunque haga un poco de viento pues te da el sol pero imaginaros Toronto es que la gente se cae por las calles porque las calles están heladas van con un paraguas y salen volando de hecho hay accidentes de hecho hacen túnel de viento que meten a la gente dentro para ver cómo se comporta entonces el túnel el viento aquí fue claramente un condicionante que tuvimos en el proyecto no solo ya de estructuras sino de orientaciones y condicionantes este es imágenes del túnel de viento virtual con las presiones dinámicas como ha afectado a los remolinos y esto es vuestro Ontario este es el típico no sé si lo habéis visto alguna vez es un túnel de viento aquí hay una turbina que suelta viento a diferentes velocidades todos estos elementos son rugosidades para romper la turbulencia y esto se pone en los entornos y se ponen filamentos y los calientes para medir presiones y con eso tienes una orden de magnitud de velocidades y presiones es verdad que parece muy científico también os digo que el que hace esto tiene que saber lo que le sale porque porque si no a mí me dan los resultados sin cocinar y la verdad es que es muy difícil intuir esto es un poco la magnitud de la torre bueno la torre no es tan grande son solo 60.000 metros cuadrados del lado de Monfort es alta obviamente tiene 193 metros pero si lo miráis del lado de la castellana como nos ahorramos todos los 35 metros es más bajita además quiero decir que es más baja y encima arranca de más abajo entonces por eso todavía pero fijaros lo que os decía el zócalo el zócalo son 280 por 100 metros aquí solo teníamos junta aquí y aquí es decir hicimos casi 120 metros sin juntas en la estructura bueno las demoliciones intentamos aprovechar por supuesto todo pero hubo que demoler ¿no? esto fue divertísimo fue en verano o sea parecía una película de Mad Max había todo tipo de elementos aquí en Sudia pensamos hacer una demolición digamos más europea cortando con hilo de diamante llevarnos las piezas a un sitio picarlas sacar la ferralla y demás pero la verdad es que era muchísimo más caro y lo que se decidió es usar la obra como veis para demoler todo extraer los redondos que están por aquí hacer la selección de los áridos muchos se aprovecharon para las esplanadas y otros se llevaron a vertido estas demoliciones hay que hacer un proyecto de verdad porque fijaros toda esta carga esto hay que apearlo no sé si lo veis claro hay que tener muchísimo cuidado por donde van acumulando esta es nuestra losa de cimentación esta es una vista cenital habéis visto que hemos cortado aquí sí con hilo de diamante todos estos forjados estas cuatro plantas para poder bajar abajo y ahí hicimos una losa de tres metros de canto pero postesada y era curioso porque hicimos una losa de tres metros de canto sobre otra que ya había de un metro y medio de canto el hormigón de limpieza más caro que de Madrid temas por ejemplo cuando haces una losa de este tipo hay que prefabricar la ferralla no puedes pretender en una estructura de esta envergadura ir a ponerla van en jaulas todo estos son pilares de cortante estas losas llevan armadura de cortante llevan muchísima armadura de cortante y esto fue curioso bueno luego claro para meter la maquinaria imaginaros el tingla porque realmente era una zona inaccesible aquí tuvimos un problema para que a ver si soy capaz de explicarlo sobre la losa de cimentación antigua que era de hormigón armado yo coloco la mía de hormigón postesado la idea era que cuando cargara con mi losa era más potente se apoyaba en un estrato menos competente y menos rígido porque es armado y porque tiene menos canto y la fisuraba y al fisurarla hay una gradación de rigideces que era la losa muy rígida y muy potente el hormigón armado menos rígido y finalmente el tosco de madrid que es bastante entonces todo eso nos permitía una distribución de tensiones y cargas que era con la que habíamos hecho el armado de nuestra losa porque esas rigideces te generan unos esfuerzos que son los que usas para dimensionar pero teníamos el problema que al ejecutar una losa sobre la otra y postesar si yo no generaba un deslizamiento entre las dos losas parte del postesau se iba a ir abajo y entonces hicimos una prueba realmente pusimos un material un teflón de lámina muy pequeñito e hicimos pruebas de gateo empujábamos íbamos mirando el rozamiento que había realmente que se generaba en esa superficie bueno esto es un poco lo que os contaba estos modelos donde ponemos una losa otra y vemos viendo cómo se van distribuyendo las cargas esta losa es postesada ya lo veréis esto es un poco el esquema de cargas las cargas venían fundamentalmente por ya lo veremos por estos dos grandes núcleos de comunicaciones y por apenas cuatro pilares que llegaban a cimentación es un edificio ya lo veréis también súper curioso pero es un edificio que tiene cuatro pilares al tener al estar destinado a universidad tiene tanto transporte vertical que tiene unos núcleos de comunicaciones muy poderosos y es verdad que aunque estoy muy condicionado porque tengo solo 12 metros de brazo 14 metros de brazo y una gran exposición al viento este movimiento lo tengo muy mal condicionado como tengo mucha caja de hormigón realmente tanto la aceleración vertical como la horizontal y los movimientos en cabeza están muy controlados en el edificio de nuevo claro cuando uno empieza a hormigonar hay que empezar por la noche la hicimos en dos tandas dos metros y dos metros y metro cincuenta hay que controlar las temperaturas internas con los termopares que dejas embebido y tienes que controlar muchísimo la afluencia de las de las bombas esto yo no sé si eran 700 hormigoneras 800 hormigoneras en cada tanda porque no puedes parar los hormigonados vale entonces eso sí que lo tienes que tener bueno hay que hablar con la guardia civil con la edición general de tráfico para que no tengas tiempos de espera si espera mucho la bomba la tienes que mandar a casa porque ya ha perdido cono y si pasa mucho tiempo hay dos o dos horas donde en hormigonas se te genera una junta fría que tampoco es o sea que hay una logística de obra que es importante tenerla en cuenta en cuanto a las plantas pues aunque decíamos plantas tipo realmente luego tampoco eran son todas tipos la que no tiene un hueco aquí tiene doble voladizo etcétera pero básicamente como os he dicho tenéis estos grandes núcleos de comunicación luego tenemos tres pilares que pasan a dos para configurar este hall de entrada más diáfano y esta es la planta es una planta de nuevo que tiene una luz de 15-50 y unos voladizos de 5 metros que eso es lo que ha complicado muchísimo esta obra ¿vale? porque no es hacer un voladizo de 5 y medio en una planta es hacer un voladizo de 5 y medio en las 38 plantas que tiene el edificio ¿no? tienes controlados las contraflechas es un tema complicado ¿cómo lo resolvimos? nosotros propusimos hacer la metálica esta lo que pasa que salía un 30% más cara y la propiedad dijo que en hormigón tenemos unas vigas postesadas en este sentido y una losa de canto estricto en el resto de canto estricto es 15 o 20 centímetros es muy muy ligera ¿no? porque la flexión claramente es en este sentido y en este el problema de las flechas en el voladizo lo comentaré luego y el problema del acortamiento axil del núcleo y los pilares también lo comentaré luego porque es un tema interesante este es el alzado de la estructura ¿no? aquí estaría el suelo esto es bajo rasante la parte que comulga con los forjados del zócalo aquí tengo una zona de transferencia para pegar este pilar y estas dos plantas son las dos plantas técnicas del edificio que está lleno de instalaciones luego los núcleos toda la distribución de huecos en las pantallas es otro de los temas más importantes que hay un edificio en altura tienen que estar más o menos alineados no puedes estar jugando aquí al tresbolillo porque todas las cargas no encuentran el camino de bajar están los huecos de vida arquitectura que son puertas y ventanas pero luego están todos los problemas que generan las instalaciones ¿no? entonces estos son patinillos entonces claro la distribución la coordinación de todos estos huecos es un tema muy importante a partir de la planta 25 perdíamos el voladizo y hicimos una estructura más sencilla aquí solo hay un anillo de rigidez que es el de arriba de hecho quiero decir porque al final cuando hacemos un edificio tenemos dos grandes núcleos muy rígidos es verdad que tenemos muchos forjados que hacen que esto sea más o menos monolítico pero de vez en cuando cada ciertas plantas conviene hacer un anillo que te permita que eso funcione de manera solidaria aquí pusimos este bueno porque venía bien la verdad pero tampoco era estrictamente necesario con la potencia de estos núcleos como al final la planta era una planta monolítica de hormigón la rigidez estaba asegurada lo que pasa que por arquitectura querían generar aquí un gran dintel y bueno aprovechamos la ocasión y hemos hecho un muro de hormigón que tapan las instalaciones y aljibes que quedan aquí dentro quiero decir que al final si no hubiéramos tenido que hacer pilares vigas y forrarlo con algo para hacerlo estos son los dos pilares estos pilares son mixtos de aquí para abajo es decir son unos grandes pilares que llevan un perfil metálico embebido y son de HA70 son hormigones ya especiales en este caso lo hicimos con humo de sílice llevan unos aditivos que permiten tener 70 megapascales que está bien es un hormigón controlable si te vas ya 90, 100, 110 que a veces se usan son hormigones ya que tienes que tener bueno tienes que tener muchas precauciones con la ejecución la dosificación y su puesta en obra 70 no hemos tenido problemas hemos tenido otros problemas que ya os comentaremos y a partir de aquí para arriba ya son solo de hormigón ¿vale? aquí claro como le llega el apeo reciben un 50% más de carga y tienen que bajar abajo esos son estos grandes pilares estos son dos metros tumbados yo no llego son grandes perfiles la puesta en obra cómo se colocan las barras cómo se posicionan el replanteo de estas estructuras son muy importantes también claro no podemos nacer inclinados hay que controlar se dan las medidas topográficas ahora veremos cómo se controlan las deformaciones en altura es muy importante y luego tiene todos estos cercos y armadura porque es mixto como os he dicho luego se recubrían de hormigón un tema importante el hormigón cómo se bombea hormigón porque hay que bombear hormigón a 150 metros a 180 metros en ciertas torres a partir de 200 250 se hace una parada intermedia ¿vale? se sube arriba se amasa y se vuelve a subir nosotros como era 190 no necesitábamos o sea se podía hacer desde abajo pero para probar lo que hacemos es una prueba en el suelo es decir para simular la pérdida que tienes de segregación de hormigón cuando bombeas el hormigón para arriba pues lo que para simular eso lo que hicimos fue una especie de alambique con muchísimas curvas ¿las veis? entonces metíamos hormigón dentro le hacíamos el cono de Abrams ¿no? la dosificación la ductilidad y cuando salía veíamos cuántos centímetros de cono perdía porque eso bueno para tenerlo en cuenta ¿no? aquí los materiales hay que controlarlos bien una torre de estas o sea las cosas no digo que vayan justísimas pero hay muchos problemas que te pueden surgir en la ejecución y que uno en fase de proyecto tiene que tener muy claras para no equivocarse ¿no? bueno aquí tenéis imágenes aquí ya está el apeo de la hecho y estamos tirando ya con las dos trepas hacia arriba perdón este sistema lo hicimos hay dos posibilidades BBVA la trepa central iba sola ¿cuál es el problema? eso que cuando yo luego llego con mi forjado para conectarme tengo que pinchar ¿vale? y eso a mí personalmente no me gusta de hecho tú puedes pinchar y tener efecto pasador pero eso solo te permite conectar a cortante si tú tuvieras que empotrar algo ya no vale pinchar ¿vale? atracción las barras pinchadas no funcionan bien entonces tienes que usar manguito que es muy caro dejar metido un manguito y luego roscar la barra o dejar unas cosas que se llaman esta box que es una plancha que tiene los redondos doblados y cuando se van los desdoblas ¿no? el problema es que los esta box solo se hacen hasta FIDI y el de 16 y nosotros necesitamos mucho más entonces aquí usamos autotrepas pero la autotrepa no se iba se quedaba pegada de tal manera que yo era capaz de hormigonar el forjado y el muro a la vez ¿de acuerdo? era autónoma en el sentido a ver si me explico que esto no se apoyaba en el suelo era autotrepa pero no la mandaba por delante ¿vale? aquí veis el típico detalle de la viga ¿no? estas vainas de cuatro que en este caso sí que atravesaban los pilares en este caso la trepa la verdad que estaba desde mi humilde punto de vista más conseguida en términos de seguridad y salud estos proyectos tienen que pasar aparte de son unos proyectos que hay que avisarlos el tema de seguridad y salud cada vez más importante por el viento por un montón de cosas ¿no? hay que vigilarlas y esto es un poco como queda son grandes espacios diáfanos este es el voladizo grande aquí realmente van las oficinas por eso digo tenían que ser unos voladizos importantes y aquí dentro en ese espacio de 15 metros van dos aulas separadas en dos no era caprichoso el tema de la planta o sea no íbamos a 16 metros de luz por hacer un alarde realmente el uso que se pensaba en el edificio requería de esa bueno de esa distribución ¿no? aquí veis también el descuelgue de las vigas ¿no? el apeo pues el apeo la verdad que también fue muy robusto es una A ¿no? la carga de este pilar viene por aquí lo abro en estas dos bielas y hago un tirante no puedo contar con la resistencia a tracción de esa planta porque era ya veis el perfil que sale de hecho lo que hago es de este tirante cuelgo esta planta para que esta planta de aquí también tuviera este apoyo este ¿no veis aquí el tirante que baja? y este ¿y por qué? porque esta losa tenía cargas de 20 kilómetros metro cuadrado era donde van todas las instalaciones pesadas del edificio luego inmediatamente por encima estaba esta estructura que era una estructura metálica que también estaba preparada para cargas pero un poquito más ligeras porque donde iban a estar las climatizadoras etcétera que ya sabéis que son muy voluminosas pero no pesan tanto como otras instalaciones ¿no? este es el tema del acortamiento axil por hablar también un tema más de análisis estructural que es interesante que sepáis ¿no? estos edificios un edificio vertical siempre baja baja por una parte por la cimentación ¿no? ya os he dicho que salvo que hagamos una losa pilotada que en ese caso pues podemos considerar que el asentamiento puede ser casi cero pero todo baja un poco baja por el acortamiento axil y luego baja por la afluencia del acortamiento axil es decir uno construye el edificio y ha bajado dos centímetros pero por la propia afluencia del hormigón a los mil días dos mil días puede haber bajado otro tanto ¿no? ¿por qué es tan importante esto? y decir bueno pues la verdad que un edificio mida 193 metros o 192 con 88 pues a quién le da igual pues importa por las fachadas porque uno las fachadas las encarga siempre con geometrías teóricas ¿no? todos los paneles de fachada tienen que ser iguales todos los paneles de fachada miden lo que tienen que medir si nosotros imaginaros montamos el edificio y vamos montando los paneles de fachada cuando llego arriba me sobran 4 centímetros y lo que es peor cuando al cabo de 5 o 6 años me sobran 15 ¿no? las juntas de los paneles de fachada reventarían ¿lo entendéis? un poco la problemática entonces nosotros aquí teníamos el triple problema porque claro además de tener el problema este general de asiento tenía el problema de los voladizos normalmente los edificios en altura siempre se pone una estructura en fachada vamos los que yo conozco todos ¿por qué? porque por otra parte es lo lógico ¿no? entonces tú tienes muy controlado el movimiento del punto donde vas a apoyar tu fachada nosotros teníamos un problema que ahora lo contaré que es salvaje porque además imaginaros la ley de flectores tengo un vano que es el voladizo el vano largo y el voladizo cuando en una planta la gente estaba dentro porque estaba en clase los voladizos subían curiosamente para que no todos entraran en la clase al mismo tiempo las habían secuenciado entonces abajo estaban en el free time que están en el otro lado están fuera de la clase con lo que el voladizo se le iba para abajo o sea que se sumaba la deformación de un voladizo de una planta con la deformación del otro o al revés ¿vale? entonces eso nos complicó mucho nosotros el acortamiento axil también nos salió rana porque decíamos como los pilares son HA70 según la norma van a tener un módulo de deformación longitudinal determinado ¿no? que es alto generalmente aunque el HA70 os aviso está fuera de norma entonces no vale usar la EH en esas fórmulas que vienen el nivel de compresión era muy alto más que en las pantallas por lo tanto hacíamos el número y decíamos lo que va a bajar el pilar más o menos es lo mismo que va a bajar la pantalla la pantalla tiene menos módulo teóricamente porque era HA40 pero también tiene menos nivel tensional porque la pantalla está por un tema de rigidez no de dimensionamiento ¿lo entendéis? más o menos lo que quiero decir tenía menos sigma pero menos E entonces el acortamiento era el mismo que en el otro lado que tenía más sigma y más E ¿qué es lo que pasó? a la mitad de la planta se nos ocurrió a mí pedir ensayos de módulo y de fluencia para el HA70 casi un tema de curiosidad pues fijaos lo que pasó el módulo que teníamos en los HA70 era menor que el módulo que teníamos en el HA40 es decir aunque os han contado en clase me imagino que el módulo de formación longitudinal y la resistencia característica del hormigón están ligadas no es verdad eso solo pasa hasta los hormigones clásicos hasta el HA40 ¿y por qué? porque el HA70 hay muchas maneras de conseguirlo pero la manera que se consigue hoy en día es con pasta ¿vale? pasta es humo de sílice aditivos y mucho cemento y no cuidan la curva granulométrica ponen muy poco árido entonces consiguen grandes resistencias con una pasta una pasta muy potente pero con poco árido y lo que te da módulo es el árido eso además cualitativamente lo podéis entender si hay piedras si hay una distribución granulométrica con unos bolos y tal eso te da más rigidez entonces como el odón que era la que había hecho el HA40 había conseguido el HA40-45 bueno de hecho había conseguido hasta casi daban resistencias a las probetas de 50 por lo que os contaba de ir deprisa de ir no sé qué teníamos un módulo que era casi un 20% superior al que te dice la norma que puedes obtener claro no les vas a castigar porque te den un módulo mayor y en cambio Mahorsa y Lafarge que estaban haciendo el HA70 habían conseguido el hormigón a base de cemento y nos salía un 20% menor que lo que decía la norma de tal manera que al final teníamos más módulo en el HA40 que en el HA70 y eso lo descubrimos y por supuesto la afluencia va en paralelo entonces lo que nos pasó es curiosamente que la parte central del edificio bajaba más que los lados en vez de bajar aunque fuera todo pero todo más o menos homogéneo que era como lo teníamos previsto bajó un poco así y eso lo controlas dando contra flechas ¿vale? cada cuatro plantas subíamos el edificio un centímetro el problema es que lo veis aquí las alineaciones nosotros pensábamos que era todo el forjado un centímetro para arriba y lo que tuvimos que hacer es subir aquí dos y aquí medio básicamente cada cinco plantas y luego hacíamos un control topográfico de todos los edificios pensando que si a tiempo cero o sea cuando terminemos de construir el edificio está más o menos en su sitio la afluencia no nos va a jugar una mala pasada claro todo esto además depende de la secuencia constructiva de cuándo empiezas a poner las cargas muertas y de cuándo empiezas a desencofrar y a destimbrar porque no es lo mismo destimbrar un hormigón joven que un hormigón adulto entonces bueno ahí la verdad en el destimbrar nos equivocamos poco pusimos 14 días porque sabíamos que no íbamos a ir a planta por semana en el ritmo de construcción sí que nos equivocamos porque hubo un parón con las fachadas y al haber un parón con las fachadas por dentro no se empieza a construir por el tema de tener tapado el edificio pero bueno tuvimos que rehacer esto varias veces pero al final nos equivocamos poco esto es lo que os decía ¿no? toda esta alineación todos estos puntos se movían cada uno como quería ¿por qué? por lo que os decía ¿no? aquí podía tener carga y aquí no o la tenía aquí y aquí y se me juntaban los voladizos claro y el módulo estas son las isolíneas de los programas de cálculo para ver lo que subía y bajaba ¿no? y con eso tenía que controlar yo con el pretensado y la puesta en carga con todas esas flechas claro cuando esta podía tener problemas de distorsión de la fachada ¿no? que este punto bajara o este sobre todo bajara mucho más que este que es lo que me pasaba aquí pero sobre todo lo que me podía pasar es que entre plantas tuviera esos problemas ¿no? y eso condiciona perdón mucho el módulo de el módulo de junta que yo le decía a los arquitectos que más daba dos que tres centímetros que eso no se iba a ver pero no o sea el cuidar mucho la junta de fachada sí que es verdad que estas torres bueno a cierta distancia no se ven pero sí que es verdad que es mejor tener juntas acotadas ¿no? si vais por allí veréis las fachadas ¿no? de hecho tú te acercas y no ves la junta de la fachada ¿eh? esto es un poco la situación de obra que tenemos hace un par de semanas nosotros ya hemos terminado ya se ha acabado la estructura y están montando el resto de elementos van muy justos porque lo malo de hacer un edificio para una universidad es lo que lo tienes preparado en septiembre o esperas un año ¿no? entonces esa es la tensión que hay ahora de acabar cuanto antes ¿no? bueno luego todos los medios auxiliares también son muy interesantes ¿no? estas grúas como van creciendo como las voy a ríostrando los agujeros que dejo para los medios auxiliares que luego los tengo que ir cerrando esto es lo que os decía del zócalo vamos a hablar un poco del zócalo yo esta era la distribución de luces que tenían ellos y yo puse muchos más pilares ¿no? porque no tanto por lo que había hecho funcionaba pero yo mis cinco plantas entre ir a luces de 7 por 14 a 14 por 14 necesitaba unos cantos mayores y sobre todo un coste económico muy alto entonces lo que hacíamos era sobre las losas que había enhebrar un pilar este pilar no coge carga de esta planta porque esa planta ya se sujeta lo que pasa que la tengo que arriostrar por el pandeo ¿vale? para que no se me mueva y lo considero un apoyo ¿no? aquí veis un poco también el follón que teníamos ¿no? aquí veis el postesado en esta dirección como os he dicho estos son los pilares que yo he puesto aquí ya tengo otras luces por lo tanto en esta dirección es armada aquí ya se ve la torre levantándose aquí se ve el edificio que ya estaba hecho y luego bueno pues esta es un poco la planta mucho hueco la clínica es una clínica es quirón pero va a ser sobre todo de traumatología tiene piscinas tiene muchas instalaciones vamos a llamarlas peculiares ¿no? entonces teníamos cargas fuertes huecos complicados ellos querían además tener flexibilidad total para el día de mañana cambiar los usos usos digamos dentro de la clínica y por lo tanto poder hacer huecos para las instalaciones entonces nos obligaron mucho a concentrar el postesado ¿lo veis? este es el pilar solo tenía metro veinte a cada lado del capilar para dejar al menos seis metros bueno aquí la imagen no es buena seguramente es un caso singular pero dejábamos casi seis metros cinco metros donde no hubiera postesado para poder ayer bueno dejar los huecos ¿no? esto es un poco como avanza la construcción todas estas obras pasan igual una vez que coges ritmo la verdad es que es rápida pero arrancar arrancar cuesta mucho dentro de este zócalo había muchas tipologías estructurales como os he dicho teníamos auditorios teníamos cubiertos teníamos polideportivos entonces aparte de esas losas postesadas para salvar ciertas luces o sobre todo cuando teníamos doble altura ya es un tema de cimbra si voy a una estructura de hormigón aquí claro tengo que tener cimbrado doce, catorce metros es costosísimo y entonces fuimos a una estructura mixta metálica aquí la veis que no funcionaba otras veces se usó estructura mixta porque las luces eran ya importantes y no solo eso esta cercha si os fijáis bien es una cercha gordita es una cercha potente no es una cercha de una cubierta pero ¿por qué? porque es que encima de esto hay tres plantas más o una cosa así y tengo que apear pilares aquí porque está la zona comercial esto creo que es el auditorio aquí las veis bueno aquí veis también estos son los elementos de fachada este es el zócalo estos son el caleido sí que tiene muchos detalles curiosos de esa interacción entre arquitectos ingenieros que es muy divertida nosotros al final para salvar estas luces que encima aquí había que apear tenía que ir a una celosía tenía que ir a una celosía metálica y aprovechaba el canto y cosas de la vida pues aquí había una tienda entonces embebimos la celosía dentro y ha sido la primera en alquilarse curiosamente o sea lejos de de generar un problema pues les ha gustado les ha gustado a la concepción del este aquí también tuvimos que volver a hacer ese estudio mecánico térmico porque no queríamos pintarlo muy masivamente son celosías claro amplias que dejan el paso dejan el paso y ha gustado y ha sido una manera de resolver esta es la chapa de antes de hormigonar resolver este problema y luego ha habido temas muy graciosos hay esta escalera que también la llamamos la escalera Etcher porque no se sabe ni a donde va ni a donde estás o sea esta es la torre tienes que permeabilizar muchos niveles a ambos lados con una escalera complicada entonces nosotros decidimos que para añadir todavía más confusión pues lo forramos de pilares por todos los lados para que no se supiera como se sujetaba lo que pasa es que esta escalera al final yo no sé si la van a ejecutar porque esto es un edificio que tiene el problema que está destino a equipamientos y eso es un tema que el código técnico no cumple no refleja bien en su normativa entonces los requerimientos a los que está sometido el proyecto son constantes por parte de los técnicos municipales que van mucho más allá de lo que dice el código técnico es una persona del ayuntamiento bueno una persona que se lo sabe bien que ha hecho su teoría doctoral sobre estos temas y tiene un nivel de exigencia muy alto entonces el proyecto otro de los problemas que ha tenido es que con casi todo hecho venía un requerimiento de hecho la torre tiene dos escaleras exteriores en las diagonales que no estaban contempladas en el proyecto original y que ha habido ponerla es otro de los problemas de estos edificios multiusos que además son concesiones municipales y que tienen y que están sujetos a estos problemas de los equipamientos que te piden un montón de transporte vertical de escaleras evacuaciones minus válidos etcétera bueno y yo creo si os parece dejamos un rato por si tenéis alguna pregunta bueno y si te quería hacer muchas preguntas pero tres preguntas una era ¿tuviste algún problema que mete algún tipo de serpentín con agua para controlar la temperatura o si te controlo sola no hizo falta en principio no o sea si tienes en cuenta los parámetros de contorno no debías tener problemas sí que ha habido otras veces pero no tanto un tema de control de temperatura sino control de curado que hemos usado arpilleras aspersores etcétera no estas grandes superficies de hormigón tanto BBV como cálido todas esas grandes superficies no puedes pretender regar no bueno porque es muy grande entonces hay que colocar para curar para que el hormigón cure bien y no se fisure sí que colocamos usamos yo como dirección de obras siempre aspersores la dosa de cimentación ahí como te decía lo tienes que tener en cuenta tienes que tener muy controlado el el espesor porque claro todo el mundo lo que quiere es hacer los cuatro metros del tirón tienes que tener controlado el espesor la dosificación del hormigón y empezar por la noche etcétera pero vamos en este caso no usamos no usamos ningún medio de enfriamiento otra pregunta era si considerasteis en algún momento porque al apoyar la cimentación sobre la otra cimentación existente está arrastrando todo lo que ya considerasteis en algún momento también cortarlas cortarlas sí sí desde luego porque el problema que teníamos nosotros para que lo entiendas la losa de abajo estaba para otras cosas y curiosamente el momento de fisuración estaba muy cercano del momento último que en una losa normal es muy improbable pero en una losa de cimentación como tiene mucho canto estás ahí entonces claro nosotros queríamos fisurarla pero no romperla a mí que se rompiera la que estaba debajo de mi losa me daba igual lo que no quería que se me rompiera cerca de los bordes porque ahí ya sí que iba a colocar yo mis nuevos pilares y los pilares existentes es una losa continua entonces a mí que se me rompiera aquí como el resto de pilares iban a empezar a estar a 20 metros el problema era qué pasaba con los que estaban como dices tú cerca de la nueva losa y que podían verse arrastrados pero bueno los números decían que se quedaba ahí y así parece que se ha quedado sí no no pensamos en cortarla lo que pasa es que fíjate cortar eso no es nada fácil tú puedes cortar ¿sabéis cómo funciona un hilo de diamante? es como una como una serreta de esas es un hilo que va pim 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 va cortando la sierra la sierra de diamante aunque tenga mucho diámetro no corta más de 40 centímetros no hay ninguna en el mundo que corte más de 40 o 50 y esto eran 2 metros y no podía mantener el hilo entonces hay hidro expansivos el mundo de la demolección es un mundo fascinante haces unos agujeros metes un producto lo llenas de agua bum y revienta pero claro esa rotura no es limpia nos la jugamos los números decían que no y parece por el control topográfico que no se ha roto pero sí era un tema ese era un tema complicado y la última pregunta era al final ¿qué junta dejasteis entre las en las fachadas? 2 centímetros con 2 centímetros lo controlasteis y no teníais más no bueno es que hemos hecho trampas eso no lo he contado o sea nosotros es una cosa que además bueno yo creo que lo importante de la ingeniería y la arquitectura es tener registros tener plan B nosotros este nos daba no el acortamiento general pero este tema nos daba mucho miedo porque un voladice de 5 metros aunque esté postesado que tienes controlada la inercia no es la inercia homogenizada no es la inercia fisurada ni la semifisurada o sea yo tenía un cierto control de que eso era más o menos al final la sobrecarga la afluencia a mí me daba pánico que dentro de 10 años es que ha pasado en dos de las torres no voy a decir en cual dos tengan que desmontar la fachada porque el módulo está a testa entonces lo que hemos hecho es hacer la torre la torre está hecha y se ha destimbrado y se ha hormigonado y ahora justo antes de poner la fachada hemos puesto unos elementos que son casi de carpintería metálica que unen los dos extremos del voladizo ¿vale? eso funciona muy bien porque primero unificas todos esos movimientos claro hay que hacer un cálculo muy fino a ver si están en tracción en compresión claro lo ideal es ponerlos muy finitos porque si no el arquitecto Fenghui se cabreaba claro pero claro si los ponen muy finitos con una altura de planta de 4 pandean a la mínima entonces ese cálculo sí que ha sido muy fino de ver realmente cuando los pones y ver en las diferentes etapas de subidas si van a estar comprimidos o traccionados y en qué magnitud pero es que además aparte de ayudarte a que todo se movilice es que te controla las vibraciones pensarlo yo estoy 5 metros si yo me pongo a votar y eso nos ha pasado a las oficinas de Real Madrid si tú te pones a votar allí la frecuencia de tu estructura es la que es la masa movilizada es la que es y la acción dinámica es la gente votando en el momento que tú solidarizas todos los forjados el tío que se pone a votar tiene que movilizar todos los forjados porque claro la probabilidad de que en todas las plantas se pongan a votar todos a la vez esa es imposible ¿vale? entonces simplemente con ese truco de solidarizar masas tienes muy bien controlada el tema de las de las vibraciones y de las flechas te puede cambiar no te va a cambiar ya profesor voy a dejar que pregunte a los alumnos porque si no vale vale ya he dejado de preguntar hola ¿cómo hicieron en el primer edificio el del BBVA para resolver el tema también de lo que baja el edificio con la fachada porque me di cuenta que no va por fuera sino que va por planta claro el BBVA era mucho más sencillo porque la fachada aunque teníamos unos vuelos de metro y medio o dos metros la fachada iba en la alineación de pilares entonces eso bajaba el edificio en general ¿de acuerdo? pero no tenía ese problema del voladizo y tampoco tenía el problema de la junta porque no iba fachada sobre fachada no era un muro cortina iba por dentro iba de forjado forjado ¿lo entiendes? o sea el problema de Caleido es que la fachada va por fuera pero por fuera por fuera del edificio o sea no se apoya en el forjado ¿de acuerdo? tiene una estructura que se acopla al forjado pero va por fuera entonces la junta es de módulo de fachada sobre módulo de fachada el BVA no tiene nada que ver porque como estaba remetida la fachada se apoyaba en el suelo del forjado y en el otro y en el techo del otro entonces no había un problema de acortamiento ¿eh? era todo lo que bajaba el edificio todo lo que bajaba tú cada planta la construías con la altura de planta que tenías y ahí colocabas tu módulo de fachada BVA en ese sentido fue mucho más fue un edificio en altura pero sin ser un edificio en altura o sea sin los problemas de edificios en altura ¿para losas como estas de 4 metros de canto las cuantías mínimas que empleas son las convencionales de 0,18? sí la cuantía mínima mecánica hay que cumplirla siempre me da igual que sea en la cimentación porque si no te puede venir un colapso frágil aunque estés muy lejos nunca de eso y la cuantía geométrica también ya sabéis que en losas de cimentación te hay que repartir en dos caras pero generalmente en estos edificios te sale una cuantía que es mayor que la o con los 4 metros de sí también tenía la duda para que te hagas una idea BBVA tenía dos capas abajo de phi 32 a 10 ah perdón vale también tenía la duda con la torre del BBVA que los forjados en sí al tener tantos pilares en fachada que a 2 metros y medio eran muy unidireccionales no se planteó hacer elementos prefabricados como placas alveolares que aligerarían o sea sería más rápido sí o sea el problema ahí puedes o sea puedes intentar industrializar la construcción hacer una placa alveolar es más o menos lo que estábamos haciendo nosotros teníamos un elemento muy direccional y que ya bien aligerada de serie porque tiene los alveolos y yo ponía el tubo era muy parecido pero ahí tienes el problema que eso nos pasó en la Expo de Zaragoza cómo conectar esa placa alveolar al voladizo aunque era un voladizo pequeño tienes un voladizo de 2 metros entonces esa transición de que viene la placa se apoya tienes que poner algún elemento de borde y cómo conectar el voladizo genera es un problema que está resuelto en la Expo lo resolvimos pero no es un tema rápido vale o sea a lo mejor toda esa rapidez que has ganado prefabricando el vano central lo pierdes luego ferrallando y haciendo ese detalle y hormigonando el voladizo y luego además que vamos ya a Herzog no le colocas un prefabricado pero muy difícil es que has visto el hormigón ahí de nuevo y has enseñado una imagen del túnel de viento de Caleido que estaban al lado de las otras cuatro torres a ver cómo afectaban las cuatro torres a Caleido y a la inversa también también hay que estudiarlo todo y no había ningún a nosotros nuestra torre es peor porque en Madrid uno cuando hace el tema del viento es un tema muy interesante sobre todo para los edificios en altura cuando uno hace el estudio de viento lo primero que te hace es un estudio estadístico de los vientos de Madrid lo que pasa que al final aunque te salga que los vientos predominantes en esa zona son claramente del noroeste y tengas una dirección predominante tú cuando haces el estudio para el agotamiento es decir para dimensionar para la estructura le barres las 36 direcciones cada 10 grados no te la puedes jugar a que dentro de 20 años haga un cambio climático o te construyan un edificio en frente que te altere los vientos es decir tú sí que tienes que estudiar todas las direcciones del espacio con unas velocidades de viento de ráfaga que te dice más o menos el estudio climático otra cosa es para el confort para estudiar el confort sí que se hace un estudio de viento direccionado a los vientos reales incluso a la probabilidad de ocurrencia no es lo mismo que tengas 10 días un viento terrible porque la gente es que el viento para el confort te afecta hasta cómo vas vestido no es lo mismo 2 metros segundos con un abrigo potente que con una camiseta te afecta de diferente manera digo a la manera de percibirlo entonces para los temas de confort seguro que mi torre ha afectado a las otras cuatro digo habrá se generarán otros remolinos y otras historias pero para el tema de agotamiento si ellos lo han hecho bien que lo han hecho bien han tenido básicamente todas las direcciones en cuenta es decir estoy suficientemente lejos como para que a mí me afectaban más ellos porque el problema de pero ya te digo más un tema de confort el viento sopla básicamente así no espérate ¿dónde está la paz? esta es la paz aquí sopla así es esta fachada entonces de estos dos edificios se desprenden unos remolinos que me afectaban y como yo estoy así digamos que mi torre me lo hacían este movimiento lo que pasa es que yo tengo que tener en cuenta eso y tengo que tener en cuenta la probabilidad de que me hagan me afecten los vientos por aquí o sea el tema a ver si no me enrollo tanto el tema de cálculo de estructura no puede ser que te o sea no puede darse la situación que futuras obras cercanas te condicionen tu estabilidad eso tienes que tenerlo en cuenta en tus configuraciones y sí que afectas el confort desde luego eso sí cuando tú haces un edificio alteras el entorno te tomas esta zona no sé si ha visido es un verdadero infierno hay veces que a la gente se le ve andando casi inclinado y en cuanto a la afección del entorno que comentas tenía la duda tanto de vientos como de cimentaciones el generar un bloque tan pesado no puede no levantar pero no no ten en cuenta que ellos vamos es buena pregunta pero en este caso no estamos tan cerca aunque tú creas que estamos cerca no estamos tan cerca estos cuatro este conjunto edificatorio tiene un un gran zócalo también de tres plantas sobre rasante con unas pantallas bestiales dos de estas torres tienen losas pilotadas no sé muy bien por qué porque la verdad que no lo pide y las otras dos que hizo Julio Matías Calzón esas tienen como las nuestras losas postesadas pero bueno por la altura donde están por los bulbos de tensiones Madrid no da para eso si habéis visto antes la figura que os he enseñado el bulbo es muy vertical no hay un problema no hay un problema real en este caso y esta ya la última si separabas la cimentación nueva de la anterior las cargas que habías puesto un teflón para que el procesado no transmitiera cargas las cargas horizontales de viento no me las me las trago yo eso es una muy buena pregunta porque ese es el dilema de siempre para viento donde acaba la torre aquí porque aquí ya la ha cogido con los forjados aquí cuando está la pantalla o abajo pues es abajo porque la holgura que tienes siempre en las conexiones de los forjados con la pantalla que pones que pinchas o que haces la propia retracción que tienen todos los forjados hace que esa conexión que tú crees que cuando llegas abajo intenta girar moviliza ese mecanismo de arriostrarse con las pantallas es falso la carga baja abajo y además es mejor porque si no se te genera una inversión de momentos en un espacio muy pequeño que te destroza las pantallas pero es un tema muy interesante o sea el 90% de los edificios a viento hay que contar siempre hasta abajo hasta la losa y lo coges con la losa digo porque la tentación que tienes es como tienes 7 plantas antes unos forjados que van conectados a unas pantallas y dices cuando intento hacer así esto va a ser así esa conexión que te digo perimetral de esos forjados con la pantalla es poco fiable o sea no para transmitir las cargas verticales pero sí para transmitir estas y eso es un tema también que se discutió mucho pero nosotros ahí preferimos llevárnoslas abajo por eso la torre tiene 193 metros aunque solo se vean 100 bueno del lado de abajo se ven enteros del otro lado no gracias la primera es en qué medida en el proyecto del BBVA con los forjados relativamente pesados que teníais en la zona de oficinas os influía durante el proceso constructivo teniendo en cuenta la sobrecarga relativamente pequeña que tenían ¿cuántos niveles teníais que...? pues eso efectivamente es otra de las guerras que cuando haces estas obras te lo tienes que superestudiar porque normalmente uno tiene la idea que con dos juegos de puntales funciona ¿no? dice pues pongo dos juegos de puntales esto pesa 30 que es la mitad pero aquí realmente tres y a veces cuatro hasta el suelo y la razón es que tampoco tiene mucho sentido hacerle la prueba de carga al forjado en la fase constructiva ¿no? si es postesado te da un poco igual pero si es armado es que lo fisuras y ya lo tienes fisurado desde el primer día BVA muchos sitios tres juegos y a veces cuatro y la segunda cuestión es ¿cuántos hormigones autocompactables habéis usado en estas obras? pues mira en Caleido no lo pensamos en la losa pero al final la losa claro la losa de cimentación aunque tenga cuatro metros donde tengo toda la chicha toda la armadura es abajo tengo doble capa de FIT32 eso es obra civil en estos edificios no se ponen redondos del 12 ni de bueno a veces sí pero vamos que hay mucho redondo del 32 y del 25 son ahí sí que lo pensamos pero hicimos pruebas cogimos jaulas las hormigonábamos es que es muchísimo volumen o sea se nota en precio el usar un autocompactable a un hormigón normal en una superficie tan grande que además cortas el hormigonado nada más pasar los primeros 50 centímetros de donde tienes la armadura ya tienes otra junta ¿sabes? ahí decidimos que no en BBVA sí en algunos elementos de viga se usa autocompactable por las prisas lo que si usamos mucho en BBVA es microhormigones que son hormigones con árido de 6 milímetros casi morteros y muchísimo hormigón de árido 12 eso también en estructuras de este tipo con armados densos y geometrías muy complicadas el árido habitual es 12,90 eso ¿alguna otra cuestión? Yo quería solo apuntar ha quedado suficientemente demostrado que las cosas hay que construirlas es decir claro en estos proyectos como son muy singulares probablemente es absolutamente imprescindible pero que cuando se proyecta tiene que saberse que hay que construirlo y que se puede construir y esa reflexión que también la transmito en puentes o la transmito hay que tener en cuenta porque si no lo que terminamos haciendo no es probablemente lo que estaba pensado aquí parece que es imprescindible hacerlo sí en estas obras realmente bueno ahora que sois todos jóvenes y vuestra preocupación seguramente es manejar las herramientas de cálculo que es lo que al principio todos hacer el cálculo no lineal hacer cálculos complicados bueno eso es un proceso y hay que saber hacerlo luego hay que saber proyectar como os he dicho que es intuir cuál es la tipología cuál es el elemento que va bien a las cosas en función de como dice Jesús cuál va a ser el proceso constructivo cuál es la coyuntura del país donde trabaja no es lo mismo Estados Unidos que España no es lo mismo Panamá o Sudamérica que España no es lo mismo Alemania que España ni siquiera y uno tiene que esas cosas tiene que saberlas y luego en estos proyectos si uno solo se imagina la fotografía final está muerto vamos hay mil historias que debe tener en cuenta y luego yo sí que os animo en general a todo el mundo a que no solo haga planos está muy bien calcular como os he dicho calcular sirve para confirmar tus intuiciones o para terminar de matizar el proyecto y luego hay que hacer un plano y es la parte quizás más creativa y más divertida pero donde uno verdaderamente aprende es en las obras dirigiéndolas no digo estando porque estando es muy duro pero donde uno de verdad aprende a saber si se ha equivocado qué rendimientos tiene si la solución que ha prescrito no es que cumpla la norma eso por supuesto que se nos supone que no nos equivocamos haciendo los números sino que es acertada que no ha derivado en problemas ni en retrasos que tal es muy importante y otra cosa que os digo la construcción claro va a peor y eso siento tener que deciroslo la construcción no digo los proyectistas digo la construcción en general y la edificación a peor entonces es un problema porque hemos pasado una época donde tú más o menos hacías una cosa la encajabas y funcionaba y se la dabas a un señor que era un constructor y te la terminaba te la matizaba y te la construía e ibas a la obra y decías joder si lo han hecho a un momento donde es que no saben bueno se han perdido muchos oficios por la crisis entonces el que tenía 30 en el 2008 cuando la vio venir dice me dedico a otra cosa y el que tenía 50 se ha jubilado porque ya no ha aguantado más y entonces hay un vacío muy grande de los subcontratistas de los es una visión pesimista pero yo creo que realista y es bueno que la tengáis en cuenta es decir que cuando hagáis los proyectos y cuando proyectéis las cosas dejarlo todo perfectamente atado y definido porque si algo puede pasar es probable que pase y es que antes estábamos muy mal acostumbrados yo recuerdo la época de Dragados cuando yo salí tú a Dragados le dabas un proyecto yo me acuerdo la T4 vamos primero que te hacían tres preguntas inteligentes que te dabas cuenta que sabían más que tú y segundo que eran capaces de terminar de definir y de resolver y solventar un montón de problemas hoy en día pues la construcción por desgracia se ha destignificado en mi opinión se ha destignificado bastante y en edificación mucho más que en obra civil así que eso hay que tener un poco de cuidado muy bien muchísimas gracias nada gracias gracias aplausos 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 aplausos